Los indicadores ubican a Quintana Roo en una posición de riesgo al registrar un retroceso del semáforo sanitario. En José María Moreros, las autoridades han enfatizado el llamado para retomar las prácticas para prevenir la transmisión del COVID-19. En cada una de las poblaciones en donde acuden las autoridades, han tenido actividades en las últimas semanas y han sido insistentes con el llamado de extremar los cuidados para prevenir el repunte del coronavirus. Ante el riesgo de retroceder en el semáforo sanitario por un posible aumento de casos. Ha sido muy fuerte y continúa. Hay que cuidarnos. Este relajamiento de diciembre nos va a traer más pérdidas de seres que amamos. Comunidad por comunidad personalmente refrendan el llamado para quedarse en casa, lavarse las manos en caso de salir por cuestiones necesarias, usar cubrebocas y guardar de la distancia además de utilizar el gel alcohol. Salgamos lo necesario a Morelos, lavémonos las manos, enseñemos a los niños a lavarse las manos. Alcocer Alcocer ha insistido en que un retroceso en el semáforo sanitario significaría implementar de nuevo restricciones a la movilidad y a la operación determinada de giros productivos, por lo que insistió que actuando con responsabilidad, la misma comunidad puede cortar esta cadena de contagios. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.